Hola bebés, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy ven un lugar super raro porque estoy en Influencer Spaces grabando un video que me prometí asustada porque miren que me va a maquillar Yo soy Drag Chachati O sea, yo creo que sepan que él es tan bueno maquillando, que él acaba de hacerse ese look ¡Magnífico! ¡Magnífico! Esto es una obra de arte que hice Y él va a hacer algo diferente porque es algo diferente Claro, claro, tú vas a guiarme en lo que te va a maquillar O sea, según lo que ella dice yo la voy a maquillar Y pues eso fue lo que hicimos en mi canal Que ella relató el maquillaje y yo me maquillé Entonces ahora tienen que ir a su canal a ver la obra magnífica El proceso de todo esto que ven aquí Fue muy divertido, muy entretenido, muy profesional A mí me encantó, de hecho creo que ya voy a empezar a hacer cursos de maquillaje y todo Sí, me vas a ir al trabajo Voy a impartir cursos de maquillaje ¿Me vas a ir al trabajo? Sí Tantos maquilladores que hay aquí Pero yo me voy a especializar en maquillaje para drags Ah, me parece muy bien Eso es maquillaje, mira, mira Bueno bebés, y si quieren ver el look que me va a hacer Mike Ah, no, no dije nada Bueno, oiga, no dije Yo sí dije No sé, bueno Síganlo en sus redes y vean todos sus videos y suscríbanse a su canal y hagan todas esas cosas que tienen que hacer Así es, y así ven los procesos de maquillaje que hicimos en mi canal y en el de ella Para que aprendan, para que aprendan Exacto Bueno bebés, y si quieren aprender a hacer el look que me va a hacer Mike ¡Comencemos! Bueno Comenzamos, ella va a relatar todo y yo la voy a maquillar, ¿ok? Comenzamos Bebé, pero yo creo que ya tienes que parar Yo creo que te tienes que parar Claro O sea, tienes que ser un maquillador profesional Sí, sí Por favor Tú me vas a maquillar pintado Aquí No, aquí, aquí, porque voy a maquillarme aquí Me parece futbolista ¿Ya, Aaron? Ajá Ok Comenzamos, ¿con qué comenzamos? Lo primero que vas a hacer es que me vas a echar base Yo voy a echar base, ¿no te vas a llevar la cara? Yo te la tienes limpia Sí, digamos que sí Ok, base Tú eres un color muy claro como este, ¿verdad? A ver Sí, yo creo que este es nuestro color Ok, comenzamos, le voy a echar base Ok, a ver A mí me enseñaron una vez que tú primero tienes que echar base O sea, muchas en diferentes tipos de la cara para después moverla, ¿verdad? Para después moverla Ok Ok Ahora la vamos a ver Pero quédate un poco tiesa porque Quédate un poco tiesa Si te mueves mucho no vas a poder hacer el trabajo bien Ok Ay, Dios mío, me van a salir de arrugas después de este video Ok 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 Listo, yo creo que ya Listo Ya tienes base ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el corrector El corrector de ojeras El corrector de ojeras Yo ahorita creí que, yo creo que es este porque yo ahorita me tocó vaciarme uno y no sé si era ese, así que yo creo que es este El corrector de ojeras es el corrector de ojeras A mí sí se me nota que hay una cagada aquí ¿Sabes por qué? Porque me echaste la base que era de mi color Ok, ok Entonces esa es la idea, que no se note Ok Ok Bueno, entonces ahora me vas a broncear la cara Yo dos me la bronceé con esto, pero seguramente no es con eso Yo creo que es con algo de aquí Pues es un buen beauty blower, tienes que mostrar que estás haciendo y con esto Ok, ahora voy a broncear la cara Voy a broncear la cara con eso que tengo aquí Que es un color bronceador brillante Ok Ok, puse los ojos Ok Ok Creo que estos si eran los bronceadores Yo creo que me eché yo ¿Pero qué lo hiciste tú? No Espera ¿Tú no estás súper incómoda en esa posición? No, pero es que es la única posición que puedo estar para que la cámara me entre O sea, entré yo en la cámara, pues Te va a perfilar, Aries Ay, gracias Así que lo hacen así, ponen como algo así A ver, por aquí Listo Está re bronceada, a ver Es el re bronceador, no es lo que yo me eché No, exactamente Ahora se lo estoy haciendo, amigo, como ya sé ya Como ya sé los fundamentos técnicos y básicos del maquillaje Pues ahí ya la estoy maquillando mejor que a mí Así que esa es la excusa ¿Sabes? ¿Eso qué fue lo que me hiciste? ¿Eso fue? El bronceador El bronceador Bueno, entonces ahora me vas a echar el rubor Ya que me duele la espalda Sí, me voy a echar el rubor, eso es muy horrible Ay, sí me pude asentar Ok, ¿qué viene? El rubor El rubor El rubor, rubor es el color Miren el rubor Ahora le voy a echar rubor en la cara Ahora le voy a echar rubor en la cara, ¿vale? Puede ser de cualquier color o tiene que ser siempre rojo Yo no sé, tú eres el que sabe Vamos a hacerlo negro Un más innovador Algo chévere, algo nuevo, algo nuevo Innovando Innovando con Mike y Lola Chachate Beauty Tienen que ver mi canal Chachate Beauty que va a comenzar a partir de este video Se va a volver viral Wow, pareces esas mujeres que desfilan en Victoria's Secret Igualitas En Halloween En Halloween A ver Ah, sí Ok Para poder tomar tus pómulos bien Y que se pueda hacer bien en efecto, ¿vale? O sea, aquí esto Ah, yo soy el que voy Yo voy a relatar mientras ella me dice lo que tengo que hacer Aquí estamos Haciendo un... Yo le dije que cerraran los pómulos Para que el efecto de los pómulos ¿Qué fue el monito que te hicieron? Que me echara rubor Para que el efecto del rubor se dé Entonces ella tiene que cerrar así Como si tuvieses... Exacto Como si fuera un pejecito Como si estuvieses chifándote los cachetes Perfecto Ya quedaste perfecta Ok Ahora el siguiente paso es... ¿Cuál es el siguiente paso? Me vas a echar iluminador Le voy a echar iluminador para que ilumine su rostro al momento de alguna fiesta De ir a la discoteca con las amigas Eh... Iluminador, ¿vale? Ah, aquí Iluminador, escarcha Este es el iluminador que él me va a echar Va a echar iluminador en el rostro para cuando vas a la discoteca Pues el efecto de las luces brille su cara Exacto 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 Entonces agarramos un poco de iluminador Por aquí Perfecto La delicadeza de él me encanta Ay, disculpa, lo siento Ok Ya te iluminó la cara Ok Ahora el siguiente paso es... Ay... No tienes que tapar igual No, 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 no El siguiente paso es... El siguiente paso es... ¿Qué? Eh... Me vas a echar un color de transición Un color de transición no es para que yo me eche en el ojo, ¿cierto? Uh-huh Un color de transición Vamos a elegir como... Un color un poco... ¿Cuál es el... Este fue el que elegí ahorita Vamos a elegir un... Un azul Un azul... Vamos a elegir un azul Para el color de transición en sus ojos Esto va a ser la realidad que si va a una fiesta También puede ir a la playa Porque va a tener el color del mar Y pues eso como que puede conjugar con Estás en... En... En Cartagena que estás en la discoteca Pero luego vas a la playa O sea... Cerremos los ojos Ok... Gracias... Cerremos los ojos un poco Ok... Está como medio oscuro ¿Será porque esto está daño? Ok... Perfecto... Parece una sirena Parece una sirena Parece una sirena Por eso es que es una fiesta Como cuando estás en Cartagena Que estás en la discoteca Pero después vas a la playa Amaneces y ya tienes como cuerpo de sirena Para eso es el efecto que te estoy haciendo Es un maquillaje para Halloween Usted no ha entendido Sí Aquí terminamos todo O sea... ¿Qué viene? El pintalabio Sí... El pintalabio Ok... Ahora vamos a pintar la boca De un color rojo ¿Por qué el rojo? Porque el rojo es pasión El rojo es gente atrevida Entonces... Si vas a la discoteca En Cartagena Si vas a Cartagena A la discoteca La sirena También tienes un color de pasión Porque quien sabe Si te vas con un chico A un hotel Una diversión chévere Entonces vamos a pintar tu boca De rojo Para que el efecto pueda hacer Tenés que hacer así Mmm... Gracias Pero... Gracias por el impulso Perfecto... Pero... Ya va... Ok... Te quedas que ya estás acostumbrada a hacerlo ¿Cierto? Entonces te sale rápido ¿Qué viene ahora? Está muy rápido O sea está perfecto Está perfecto ¿Qué viene ahora? Está perfecto Perfecto ¿Qué viene ahora? Ahora... Me voy a poner pestañas postizas ¿Pestañas postizas? ¿Dónde está la pestaña? Me quita la menta No, no, no Ahora le vamos a poner Pestañas postizas ¿Por qué? Todo tiene un porqué Las pestañas postizas Es para resaltar El bello color de sus ojos ¿Cuál es? Que es un café Hay que resaltar el bello color de los ojos Porque ella se va a poner lentes de contactos azules Ajá Que obviamente no me lo va a poner él No, yo no Porque eh... Nuestra especialidad Eso es yo un oftalmólogo ¿Dónde está la cosita? ¿Era esta? ¿Era esta? ¿Era esta la que te eché la pega? Para gozar las mismas Paz Ok, cierra los ojos por favor Gracias... No las abras ¿Qué? Esto... ¿No te rías? Te rías Te rías Te rías Este es el pegamento Este es el pegamento para... Las pestañas postizas Hay que esperar 10 minutos para que esto se seque Y pueda coger bien la pega de la pestaña ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso es verdad ¿Es verdad? Pues 2 minutos para... Se me los ojos por favor Ok... Gabri, que te queda mejor porque te la fuese yo A la dependencia de mi Listo Quiero que le dices mal Quiero que uno está para el norte y otro para el sur ¿Y cuál es la que está bien? Creo que esta 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 está bien No Esta está bien Y esta mal Porque uno está para el norte y otro para el sur Bueno, ¿Qué viene? ¿Qué viene después de esto? ¿Ya terminamos? Ya Bueno amigos, hemos terminado este tutorial de maquillaje Este tutorial de maquillaje es para una noche especial Para una noche en Cartagena, en la discoteca Que luego te vas a la playa, hasta el cuerpo de sirena Pero al mismo tiempo tienes una sensación de pasión en tu rostro Esto es el maquillaje de hoy para Lola en Barcelona Pero me viene suelto el pelo para que es para lucirlo, para lucirlo Ok... Contrataciones pueden buscarme en Instagram como Mike Chachati Pues los estaré maquillando como ustedes quieran Pues tienes algo que decir Me encantó el look, la verdad Claro Estoy súper preocupada porque siento que me va a quedar sin trabajo O sea... Mike... Yo le voy a quitar el trabajo Me voy a quitar la clientela Yo no estoy seguro de subir este video Porque después mis clientes saben llegar contigo Yo estoy tan seguro que este video le va a ir muy bien Que voy a hacer Pero bueno... Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse, darle un like Y... Ir a donde Mike Y suscribirse y darle un like Así es Bueno ya... Les vuelvo a recordar que en mi canal hicimos otro video Que soy yo maquillándome... Maquillándome con el resto de ella Y pues que así... Que bien chévere ¿Quién quedó mejor? Díganme en los comentarios Díganme en los comentarios ¿Quién quedó mejor? ¿Si ella o yo? ¿Vale? Ok... Bueno... Vamos a ver...